Me he hecho mal, algo así, me hago que tenga mucha simbología. Kars, no he visto Kars. Mátame a ver si me lo aportes. Ahí en la escalera, tío. Oh, sí he visto Kars. Bueno, he visto Kars, tío. No he visto Kars. Droneate otra vez. Es que yo no veo Disney, tío. Por favor, ¿no? A Thunder de arriba ha muerto. ¿Thunder? A Thunder ha muerto, a Thunder ha muerto. Hay otro más. Ha muerto, si tuviese esperado un segundo pedazo de arro mal. Bro, el maízro está loquísimo, tío. Es una puta piña, hermano. Junkie de mierda, tío. Le tiro una piñice y la pela, hermano. En la puerta de Banner. Loquísimo, ¿no? Está loquísimo este pago, bro. Lo pago en el maízro, vamos a ser. Madre mía, la peña, tío. Les haces la jugada esta para sacar al pavo ese, que la Kali tiene que cortar. Te dicen que no. Buscaré un ángulo mejor. Mina Claymore puesta. El Spade está en punto. Cuidado, cuidado, va loco, va loco. Va loco de la cabeza. ¿Dónde está? Se ha metido para la izquierda, yo creo. Debería jugar junto. Ay, que le tenía, le tenía. Derecha, ¿eh? Qué barbaridad. Corre, corre. ¿Qué haces ahí? ¿Pero dónde va, bro? ¿Pero dónde va, bro? ¿Pero dónde va, bro? ¿Pero dónde va, bro? No, no. Está loco de la cabeza. Estoy en main. Tú, que soy español, chaval. Que soy español. Ah, coño. ¿Pero qué dice, señor? Piana, piana. No, no, no. Haz una llamadita, ¿vale? Tengo... ¿Pero qué querés? Llama, llama, llama. Llama. Ya está. Llamado. Ah, que está mi hermanito, el main. El Spade. Abre. ¡Me cago en su puta! ¡Abre, abre, abre! Y yo en la tuya. Bro, me tiran ese cuatro por abajo. El monso subiendo azul, ¿eh? Tienen info de mí. No tengo miedo, me voy. El monso tiene que estar en... Aquí a la izquierda, bro. Lo tengo aquí encerrado en el cuartito. Uno muerto. El monso me da miedo, tío. Uno abajo, ¿eh? Otro más abajo. Va para abajo. Vamos a punto, ¿eh? Vamos a punto, bro. Ah, está limpio. Hay uno en la rotación, en Lesson. Pero ahora como tal está limpio. Podría plantar si tenemos piano. Muerto en rotación. Estaba detrás del escudo. No sabía que tenía eso abierto. Hostia, no lo he visto. Mala mía, mala mía, tío. Sorry. Estoy peceando, tío. Ah, bien ejecutado. Hay uno en main arriba, creo, ¿eh? A la de la ventana. Sí, la Thunder, ¿no? Está unido, ¿eh? No, estoy seguro. Pero, espera, espera. Ahora te lo agradezco infinito. Vamos a matar el tipo de esta, que si no me van a blasfenear los de la equipo. No sé, no he visto nadie ahora mismo. ¿Para una caña? ¿Dónde está la Thunder esa? No la veo. Pero muchas gracias. Yo escucho gente en main, ¿eh? Sí, la Thunder está aquí, ¿eh? Aquí en pasillo, la llamo. Thunder en cocinado. Le llamo. Tiene que ir en el cuartito. Le abro el techo, tiene que moverse, ¿eh? La verdad es de foico ahí. Pila. Me la sabía yo esa. No soy yo. Muchas gracias, tío. Voy a intentarlo. Yo voy a matar a la Thunder ahora que voy a venir aquí arriba. Donación tocha, ¿eh? Además, también me he quedado una donación. Y plantas a la derecha. Ya no estoy en mi prime. Llevo dos, trescientas partidas y sigo en oro tres. No pasa nada. Poco a poco. Juega solo Q. A ver si sigo la serie esta del solo Q. ¿Dónde va a bajar main? Seguro, tío. Yo tengo guardito, ¿eh? En el main, ¿eh? AK-74. Llamando por llamar. Llamarme a la derecha. Está plantando, ¿eh? No, no, no te he matado. No, pero me mata el otro. Junto a matar, ¿no? Buena. A pegarle. Izquierda, izquierda. Azam. ¿Qué hago, bro? Ventana arriba. Ventana arriba. Están mirando todo, ¿no? Yo me metería a tope a la derecha. A jugar el cuartito. Ah, me asoma el otro justo, bro. Están todos abajo. Esa es tipiquísimo que hagan rappel ahí inverso, bro. Son unas freaky casi siempre. Y ahora voy a matar a otro con un C4, pero es que me ponen algo, bro. Atento. ¡Oh, lo he roto a tiro, bro! What the fuck? Aquí, en pin, ¿eh? Tricky. Vale, no, se mueve, se mueve. Lol. Hermano, se pago a loco. Aquí está uno, ¿eh? Le podéis meter igual, ¿eh? Pero claro, a ver quién es el valiente. ¿Avanza, azules? Eso se ve, ¿verdad? Más probable un trío Q en equipo con un 4Q. Tres allí, ¿eh, chavales? Uno aquí, en pin, quieto, agachado. Por si le quieres reventar la cabeza. Tiene un drone abajo. Ahí, tres, ahí. Podéis curar y el compi dice que hay un drone abajo. No sé qué le haces. Uno aquí, quieto, por si tenéis posibilidad de darle. ¿No? Voy. Sigue. No, 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 se mueve. Tres he visto allí, ¿vale? Uno está por ahí suerto haciendo el pollo. Ya mis cámaras no son muy buenas, ¿eh? Estoy en bar. En bar 1. Como en bar 1. No, no, que creen que habían dicho eso, ¿eh? Eso es, estoy yo, estoy yo en bar. Hay un abajo en main. Doc, ¿me puedes escutar? No. No. Puseando el pasillo. Mira cámara, mi hermano. A poder ser la de atrás, la de azul. Sí. Bueno, me sirve. Atrás, sube uno por atrás. Sube uno por atrás. Atrás, atrás. Me mata, ¿eh? Te pusea, se mete, se mete. Focadísimo, bro. Focadísimo, por ahí el suelo. Cuidándome, cabrón. Hay uno dentro de la bomba, ¿eh? Buenísimo. Debería estar ahí, ¿eh? Cuidado. Ahí se fue. ¿Y qué está matogando? ¿Y qué queda el de atrás? 15 segundos. Sí. Está atrás, atrás, atrás. Qué bueno. Porque se paba toda la vuelta también, tío. Sin sentido. Ahora digo cómo lo ha matado. Este no, pero bueno, me sirve. He marcado la otra. La otra, márqueme la otra. ¿Y el de la ha marcado? ¿Qué estoy diciendo? Sí. ¿A la hora o la de antes? Da igual. ¿Se ha marcado? ¿Se ha electrificado? Sí, se ha electrificado. Ahora estoy ahí. Foc. Le hemos jodido. No, he matado al Thermite, creo. ¿Me marcas la pared de tu derecha, por favor? Toma pot. La mitad. Pero si te ha marcado 75 veces, Jaddy. Thermite está muerto. Hostia, qué buena hora. Frichando. Hostia, por eso hay más brichas. ¿Estás todo suelen, bro? Sí. De la piña. Esa es buenísima. ¿Han entrado o...? Hay un Maverick, eh. Cuidado. En la brecha, ¿vale? Muerto. Otro más puerto. La bridge. Carga lista. Voy a blue, creo. Sí, pues... Voy a hacer... ¿Abrís? No. Se ha metido, tío. Me he puesto cargando. Me caí. Me desechan punto. Queda un enemigo. Saca un en el silo. Espera, espérate. Izquierda. Me he mirado, sorry. Está un tiro, eh, Gandhi. Está plantando, planta, 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 planta. Se te va a salir por la brecha, ¿eh? El desactivador de bombas coloqueado con el éxito. Te vea un dron, ¿eh? Es un dron, ¿eh? Sí, no tienes... Qué bueno eres. Menos más que te la pela que te vea un dron, hermano. Como ha salido volando para atrás, tío. Vas a matar el dron, que son 10 puntos. ¿Dónde? Debajo del silo. Bueno, otro. Ahí en el barrio. Está ciego. Esa caja no. Ah, no. Eso es un... Ahí. Ya vea otro a tu derecha. El hermano es Gandhi. Y yo, Gandhi, ¿eh? A la derecha ahí. Que sé que se te mete al PC todos los días. Espera, verás como se te freesea ahora. Es que no eres más indicado para verlo. No, ya no me pasa. Como confiaba en ti, Gandhi, ¿eh? Por eso he troleado. Para los aliados. Hombre, si no confía en mí que he salido a por el Maverick. Ya vea, hermano. Lo haría un hombre. Joder, me he cargado el mozzi. No hice la pre-compra, ¿no? No hice alguna bomba. Prepárense para luchar. Quita, Gandhi. No te vienes los pies. Buah, está hecho de tal forma que no puedes pasar por ahí. Elf. Y la otra, ¿dónde la pongo? La otra, nada. Te la guardas por si esa se complica. ¿De escudo? Vale. O la puedes agachado ahí. Nada, la uso de escudo. Perdón. Qué susto ya es el bro. Sé que soy feo. Están ahí arriba. Están ahí arriba. Droneando. Uno por atrás, ¿eh? El de Biblio si entra lo mato. Me carga el otro dron de tu. Buenísima. Pues nada, si jugamos safe, es puro GG esto, ¿eh? Estoy fodidísimo, me tengo que pirar ahora. Eh... Mierda. Aquí sois vosotros. La nova de entre arriba. Dos arriba ya. Muerta Twitch. Por acá de arriba. Uno injured puede ser, ¿eh? Tenéis a todos arriba. Porque está todo el punto cerrado, ¿eh? Por aquí se puede entrar. Porque no. Porque te va a pasar eso. Qué buena. ¿Ves? Para eso está el punto cerrado. Joder, hermano. Abre la hatch. Ah, no. ¿Qué tienes para el touch aquí metido, eh? ¿Es dax el pasillo? Queda el fuce, ¿no? O qué. Fuce hacia arriba. Estoy directo. No cago. No cago. No cago. ¿Qué le pique detrás? Ah, pues... Tampoco. Trollé, trollé, trollé. Yo quería usar el escudo. Estoy enchufado con el trollé. Wow. Pero como vuelvo a confiar en mi equipo, porque sé que será Dalsy. Aprende de los mejores. No, ¿qué te digo, hermano? Venga, Chile. Y yo, Kali. Acaba de trollear. ¡Oh, Dios mío, Kali! ¡Está pro, un saludo! ¡¿Puedo sin querer?! ¡¿Puedo sin querer?! No tienes delante, Kanti. ¡Puerta, pre-fight! Está viendo el caso, el Kanti. Está ahí, eh, Kanti. Kanti, nada, bro. Te he puesto GG. Bueno, chicos. Más manco y no nada, joder. ¿Me has visto? Confiado plenamente en... ¡Quiero ver mi equipo! ¡Va, Sengi! ¡Eh, un añito, Pablo! ¡Let's go! Mira, toma, el fuce ese para ti. Nada, le agradezco a este muchacho, que le invitamos. Te invitamos, te invitamos. No, 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 no ¡Suscríbete!